Él es mi hijo. Soyla está ansiosa por reunirse con su familia en Perú. Pasó más de ocho años presa en Hong Kong, donde fue detenida en 2013 por transportar cocaína líquida en su equipaje. Cuenta que su esposo se había ido, que no tenía dinero y necesitaba una operación de ojos. Una mujer le ofreció volar a Hong Kong a recoger unos aparatos electrónicos a cambio de 2.000 dólares. Asegura que no sabía de la droga. Ven a las personas que tengan la situación económica precaria, ven a las personas que estén pasando por cosas así, entonces necesidades económicas, entonces ellos buscan, ellos ven quiénes en este caso. El caso fue mío. En Hong Kong, el tráfico de drogas puede llevar a una sentencia de prisión por vida. Soyla dice que se declaró culpable para reducir su sentencia. Padre nuestro que estás en el cielo. Yo con el tiempo me di cuenta, medité, que el daño le ocasioné a mi familia. No a mis hijos, a mi madre. Porque en sí ellos fueron los que se sintieron más mal que yo. Y eso me duele, porque ellos fueron los afectados. Hong Kong tiene una ubicación ideal y su puerto y aeropuerto tienen una actividad intensa, por lo que ha sido una base mundial para comercio legal y criminal. Las bandas del narcotráfico prefieren usar mujeres como mulas porque creen que llaman menos la atención de las autoridades. Las mulas que llegan a esta parte del mundo con cocaína son típicamente de Sudamérica, generalmente mujeres vulnerables y o personas pobres. Pueden ser fácilmente presa de personas que les ofrecen un poco de dinero para llevar un paquete. Ana María es una misionera chilena que orienta a las prisioneras de origen hispano. Hay dos dificultades enormes. Una es el idioma, que la mayoría, la gran mayoría no maneja nada de inglés cuando llega, mucho menos chino. Y la segunda es cuando caen en cuenta que están aquí, a miles de kilómetros de distancia de sus familias, que están solas. Muchas de ellas, sobre todo las que tienen niños pequeños, caen en la cuenta que tal vez por años no van a volver a ver a sus hijos. La presencia de mulas es común en las salas femeninas de las cárceles de Hong Kong. Estadísticas oficiales revelan que un cuarto de los internos en 2021 eran mujeres. Es la tasa más alta del mundo según el World Prison Brief. Este sacerdote lidera una campaña advirtiendo de los peligros del tráfico de drogas. La coacción es un gran problema y puede presentarse de muchas formas. Económica, física, emocional, todo tipo de formas. Y es fácil para alguien detenido decir fui coaccionado. Pero muy pocos tienen pruebas que lo demuestren y ese es el problema legal. Los cerebros, los peces gordos como los llamo yo, no son muy mencionados. Así funciona el sistema en todo el mundo. Es la gente pequeña la que es atrapada, arrestada y encarcelada. En junio, Zoila fue deportada de Hong Kong, un día con el que había soñado durante años. Ahí sentí mucha alegría, mucha emoción. He llorado porque nueve años casi. Ahorita voy a ir a la casa, me espera mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Toda la familia me está esperando en la casa. Pasa hijita, pasa, pasa, pasa. Pasa hijita, pasa, pasa, pasa.